El gobierno volvió a utilizar las auditorías que encuentran supuestos graves hechos de corrupción como excusa cínica para recortar derechos, esta vez sobre las pensiones por discapacidad, con una campaña pública plagada de falsedades y queriéndonos hacer creer que las mismas no son un derecho legítimo, sino un curro con el que hay que terminar. No pongo en duda que pudo haber habido alguna irregularidad y en ese caso deben ser investigadas y retiradas las que están mal dadas, pero de ningún modo va a ser un retiro masivo de pensiones dejando a la intemperie al sector más vulnerable de la sociedad. En Argentina hay un ordenamiento legal muy importante para las personas con discapacidad que el gobierno tiene la obligación de respetar. En nuestro caso, la reforma de 1994 incorporó a la Constitución Nacional el artículo 75, que en su inciso 23 establece entre las atribuciones del Congreso, la siguiente. legislar y promover medidas de acción positiva que garantice la igualdad real de oportunidades y de tratos y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad, su gallo, y las personas con discapacidad. En 2008, además, mediante la Ley 26.378, el Estado argentino aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que dos años antes había sancionado la Organización de las Naciones Unidas. En virtud de lo que ya dispone, los Estados partes se obligan a impulsar y sostener todas las políticas necesarias para garantizar a esas personas el acceso efectivo a todos sus derechos y a la mayor calidad de vida posible. Es decir, que mucho lo que se ha avanzado en materia de legislación, tanto internacional como nacional, particularmente en el reconocimiento de muchos de los derechos de las personas con discapacidad como derechos humanos, hay que convenir, no obstante, en que todos los avances normativos serán estériles si no nos movilizamos para hacer respetar esos derechos. Es que las condiciones reales de vida, la pobreza, la falta de acceso a la educación, los prejuicios establecidos, hacen muchas veces que la legislación, aun de avanzada, resulte sólo una positiva, pero insuficiente declaración de principios. Las personas concretas afectadas por discapacidades diversas encuentran en su práctica cotidiana barreras que les impiden participar en igualdad de condiciones con las demás personas en la vida social, por lo que sus derechos se siguen vulnerando. Tal como lo entendemos, sólo la justicia social plena puede hacer que las buenas leyes generen auténticos cambios en la vida de las mayorías. Y es en este punto que se hace ineludible pensar en términos claramente políticos. De modo que, si nos proponemos como meta la inclusión plena de las personas que tienen alguna discapacidad, empezando por impedir la quinta masiva de pensiones, no podemos olvidar que esa meta específica es inseparable de otra más general. Y esa meta más general es que el conjunto de nuestro pueblo avance en un rumbo signado por la ampliación de derechos y la justicia social.